de las personas que llevan en alto el nombre de nuestro país y que enamoran al mundo entero con la música colombiana, con el valor colombiano, con el talento colombiano. Así que espero que esta gala sea todo un éxito y Maluma, un placer tenerlo aquí en la Casa de los Colombianos. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, ya me quedo corto con todo lo que acaba de decir usted. A todos ustedes que nos están viendo acá en la Fundación, muchas gracias por ser parte de este sueño, de nuestro sueño, es un sueño de nosotros todos los colombianos, es un sueño del mundo entero y de nuestra juventud. Así que muchas gracias, señor presidente, por tenerme acá. Gracias a todos ustedes por ser parte de Arte de los Sueños y por ser unos soñadores como nosotros dos. Para adelante.